El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero José Ramón Machado Ventura. Desde diversas latitudes de la tierra han venido a esta serenata numerosos amigos y personalidades a sumar sus corazones. Tenemos aquí a miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, delegaciones internacionales y cientos de habaneros en representación del pueblo cubano. Si me lo permiten, soy Pancho García del Ecuador, presentador oficial de los actos de la Fundación Guayasemín y hoy su anfitrión. Para iniciar esta fiesta de cumpleaños hablará en nombre de la familia Guayasemín, Cachito Vera. Querido Comandante Fidel, compañeros artistas de diversos orígenes del mundo que han venido a participar en esta serenata de la fidelidad. Apreciados amigos presentes en el Teatro Carlos Marx y los que nos ven y nos escuchan en cualquier lugar de la tierra por los medios de comunicación, radio y televisión. Esta noche en La Habana, por mandato de la memoria de Osvaldo Guayasemín, hacemos realidad un homenaje al hermano de la humanidad, nuestro amigo, amigo de todos, el Comandante Fidel al cumplir 85 años de fecunda vida. Homenaje Homenaje en su persona al pueblo heroico de Cuba. A la revolución que mantiene en alto la insignia de la dignidad, puesta de manifiesto en la hidalguía de sus cinco jóvenes héroes patriotas cuyos espíritus nos acompañan. Esta convocatoria de homenaje al comandante Fidel por la perseverancia de la familia Guayasemín se convirtió en tradición. Esta es la cuarta oportunidad que tenemos el privilegio de compartir con una inmensa cantidad de amigos de muchos confines. En Quito en 1988 a sus 62 años, en La Habana en 1966 a los 70, en el 2006 a sus 80 y hoy a los 85. Cada vez con creciente emoción sustentada en la admiración, el respeto, la gratitud y el amor que germina desde lo profundo del corazón de los pueblos del mundo. Esta serenata no es solamente un homenaje a un ser humano que reúne muchas virtudes y valores. Es fundamentalmente un acto de gratitud, de reconocimiento al líder victorioso de Playa Girón y del rescate de Leán. Es a quien, como Fidel, entregó en su lucha, en su condición del Estado, en su batalla de ideas, en su ejemplar solidaridad internacionalista, todas esas virtudes multiplicadas y ofrecidas con generosidad a toda la humanidad en calidad de hermano. Lo que digamos y los cantos de nuestros artistas invitados será poco para lo que él merece. A quien le decimos, a nombre de todos los que aquí nos reunimos, a nombre de la memoria de Guayasamín, felicidades, querido y eterno comandante. El inolvidable Che le dijo en su carta de despedida, tu pueblo que ya es mío. Nosotros le decimos, la humanidad entera es suya, hermano Fidel. Muchas gracias.